en Jardines Norte, en el municipio de Choloma Cortés, donde lamentablemente el fin de semana anterior fue asesinada, fue encontrada asesinada una persona, una mujer. Nos encontramos acá, la señora que fue asesinada dejó seis hijos, seis hijos. Doña María las tenía mal donado. Cuéntenos esta situación que ustedes están viviendo, muy precaria por cierto. Pues fíjense que ella salió con su compañero a cobrar un dinero a Cascada, dijo él que iban, pero que iban a regresar por Choloma, que iban a comprar una provisión. Y resulta que yo vine de hacer mi mandado de progreso y pregúntale a los niños si había venido su mamá, me dijeron que no. Entonces yo me puse a llamarla como a las siete y media de la noche y solo me contestó el señor. Me dijo que estaban en San Pedro y que le iban a venir el jueves en la mañana y no aparecieron. ¿La muchacha, el nombre de ella? Karen Patricia Fuentes, por tío. Ahora, ¿cuántos años tenía? Tenía como unos 29 años porque era nacida en 1989. No, le viento, 31 tenía, dije la niña. Ah, bueno. Ahora, la situación es la siguiente. Él es el sospechoso número uno en este caso. Él es, porque no hay otro, porque con ella se fue y dice la niña que lleva un machete despalmado. Él sabe... ¿Y fue otra decapitada ahí? Se encontró que le voló la cabeza embrocadita y bien herida las dos manos. Y la macheteó la cara. Ahora, el problema es que ya los seis niños han quedado sin padre y sin madre. Ahora, ¿a usted le toca salir adelante? Criarlos a ellos. Me toca seguir adelante con ellos, criarlos como Dios me dé lugar. Así como yo creé a mis hijos, que crie 10 hijos yo solita, así los voy a criar a ellos. Son seis hijos. Ahora no tiene recursos económicos para poderse enfrentar. No tengo recursos económicos para darles a ellos. Ahora, ¿tiene un número de teléfono donde la gente le puede apoyar? Eh, pues... ¿Qué número de teléfono? El 97-29-50-24. Ahora, en extremas condiciones de pobreza, es difícil salir adelante, pero usted confía que la gente le pueda apoyar. Así es, así es. Yo confío en la gente de buena voluntad que me puedan ayudar, hasta para ver si les mando a hacer un cuartito a ellos. Porque aquí vivía en esta casita. Ahora vemos el fuego apagado, ¿no? No hay nada. No hay que cocinar para nada. ¿Cuánto tiempo han hecho hoy? Pues, ahorita lo han hecho dos tiempos. Porque yo no he estado y yo siempre les dejo comida hecha a ellos, pero como a los vecinos les dan a ellos, cuando yo me voy, yo los dejo allá en ellos. Y les dan comida a ellos. No me quejo de los vecinos, porque siempre me apoyan en esa ocasión. Muchas gracias. Bueno, repetimos el número telefónico, anótelo si tiene voluntad de ayudar, llámelos mañana porque viven en un sector retirado como ustedes.